¡Hey androides! ¿Cómo están? Estamos aquí mis amigos, estamos aquí jugando en Hypixel, los Hunger Games, en el lobby y como vemos estamos aquí una parte de los Hunger Games y vamos a agarramos todo esto, nos equipamos con esto y esto, ahí está, nos dejamos una bota con una hacha de madera, no está mal, no está mal, pero se podría haber deseado un poco más, No sé que hay aquí, probablemente no hay nada, unos pantalones que dice, ojo, ahora nos viene bastante bien, para muchos mentes no hay nada, a ver, vamos a seguir acá, vamos a intentar matar ese que es un poco noob, porque aún tienen en el skin, vamos, 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 no por ti él lo maté no que lo mato no muere vamos a comer vamos a comer una manzana y a ver qué más tenemos un casco vamos a soltar esto por aquí a ver si lo soltamos y estoy bien, tenemos esto lo agarro nos equipamos vamos a bajar esto y no me dijo nada se refilaste así que vamos a ir rápidamente porque acá ahora puede tocar algo de diamante, no sé pero acá siempre toca algo chetado pero a veces hay full iron aquí tenemos una espada que está mucho mejor aquí ves que hay unas botas esto un casco de hierro un casco de hierro un casco de hierro bien esto, 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 esto esto, esto del que nos matan esto ahí a ver aquí el que hay aquí vamos que van a atacar las mejores cosas aquí un hacha aquí está un poco el mejor nos equipamos esto y esto y ahora cuidado que nos viene cuidado que nos viene cuidado que nos viene que lo matemos este va a full iron que va a full iron a ver lo matemos, que lo matemos, que lo matemos, que lo matemos que va a full iron que va a full iron que va a full iron no, que nos mata pero pobre dios amigo como se mata un noob como yo o sea, un noob como yo comemos, escapamos, escapamos esto parece que se escapa de la vista pero donde está ahí va a estar full iron que lo vamos a matar que lo vamos a matar que escapa, escapa si escapa porque tiene poca vida ahí está vamos muere, muere, muere vamos pero no nos dio nada no nos dejó sus artículos de iron ya como ven escribimos esto y esto y a ver vamos a tener un poco más de comida las comidas ya es lo que menos me preocupa porque ya hay muchas cosas ahí tenemos el arco que lo vamos a dejar en mano por las dudas otro arco a ver que tenemos aquí otro esto y esto y esto y esto y ya no hay nada que es esto este fado conejo a ver a ver quien más se espera a ver todavía hay bastantes así que no hay que esperar al debatmatch o esperamos al refliz que normalmente toco un artículo de diamantes así que yo ya no voy a esperar voy a esperar un cachito a ver esperemos 10 10 10 10 10 10 9 8 vamos a sotear vamos a uuuuh ojojojojojoj aquí veo aquí veo aquí 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 ojojojo ojojojoj ojoj ven que se le dijo ahora toca un artículo de diamantes por favor ahora es que es lo diamante ven vamos que nos toque esto oh peto de diamante vamos oh botas de diamante ven que lo digo a veces un casco de ir full diamante dale full iron full diamon full diamon full diamon full diamon full diamon vamos a equiparnos por las dudas vamos un pantalón necesito full diamon full diamon vamos a agarrar la flecha pero allá de lo que menos importa vamos que tenemos que estar preparados para el día de match a ver esto vamos un pantalón un pantalón vamos vamos tenemos que pagar una espada a ver vamos no que no tengo palos no macho wey no me digas que no tengo palos no macho no es que no tengo palos a ver rápidamente nos equipamos con esto y nos ponemos esto podremos ir full iron pero miren la buena vamos vamos casi vamos a ver si tenemos sticks a ver si tenemos palos 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 vamos palos yo quiero palos yo quiero palos yo quiero palos no hay palos 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 no no vamos dale 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 espada de diamante espada de diamante uh mira que venga enfrente a mi conejito vamos vamos a agarrar las flechas vamos a agarrar las flechas no están las flechas osea podría ir full iron pero bueno hay gente que debe ir full iron ahora pero bueno osea las flechas nos han robado las flechas estamos en el día de match oh oh ese que se ha oh ese un lagazo de la leche y ahí esta vamos como lo puedo matar porque miren como va osea va super es como este puedo resistir tanto a la partida si es un noob osea miren vamos gané así que osea vamos si señor uuuu por fuera me ando diciendo cosas como can pero porque este se van llenando y yo se van muy bien con el cofe asi que no se que parte de echar asi que hasta aqui no olvides suscribirte asi que me olvides de si asi que dale like que me ayudo un montón asi que nos vemos el video mañana osea mañana o no o no adiós